Se cumplió la etapa 12 del Tour de Francia que dejó como ganador al suizo Marc Hirschi. En la general no hubo movimientos importantes y Primo Roglic sigue siendo el líder. Jornada de media montaña para la caravana del Tour que facilitó las cosas para la fuga. Marc Hirschi del Sommeway rodó en solitario en cabeza de carrera. Marc Soler de Movistar, Maximilian Schackmann, Deborah Hans Groja y Juliana Lafilippe del Duconi que encabezaron la persecución. El suizo logró la victoria en solitario y se llevó de nuevo el premio al más combativo del día. El francés Pierre Roland cruzó la meta en el segundo lugar a 47 segundos. Jornada sin complicaciones para los favoritos. Primo Roglic sigue al comando de la general. Egan Bernal lo escota a 21 segundos y Guillaume Martama a 28. Nairo Quintana del Arkea y Rigoberto Urán del IEF continúan en el top 10 de la carrera. Mañana etapa de 191.5 kilómetros con 7 puertos de montaña. La partida será en Châtel-Guillaume y llegada en puerto de primera categoría en Puy-Mar y Cantal.